Hola mi gente de InviertenRD, nos encontramos en un nuevo video y señores hoy nos encontramos en la oficina porque hemos decidido hoy darle bienvenida a la navidad oficialmente en MJ Real Estate aquí en nuestras oficinas así que viene todo el equipo, vienen los viejos para compartir unos chocolates, un jengibre, tal, tal, tal usted sabe que eso no se puede quedar, así que yo le invito que si usted nos quiere conocer a todos juntos en este canal porque sé que lo han visto quizás en otros canales, por favor, quédese hasta el final recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba señores, estoy aquí en la oficina porque tengo que abrir ahora porque me acaban de mandar unos videitos y setear todo eso antes de que lleguen todos, joder lamentablemente no va a poder venir miren aquí tenemos a Nicol, Nicol es la encargada de acá, dale saludos a todos hola ese es mi tío que hoy uno está ayudando, señores, hacen un chocolate, oiga bien esto, oiga bien esto venga a pasar navidad aquí, si usted quiere que le hagan unos chocolates, él hace sus servicios en diciembre él prepara banquets y demás, entonces señores, hace un chocolate ahorita cuando yo lo pruebe, le voy a dejar saber, pero ya lo he probado en los demás años preparando todo, miren ese es mi madre, la doña, miren a Madiel, Madiel suscríbanse, denle like y compartan el de César, donde hacemos las mejores inversiones entonces señores, miren como estamos todos aquí, mi esposa, estamos preparando todo aquí tomamos la oficina de acá hoy para eso, aquí que siempre ponemos, miren estamos preparados estamos ready, aquí no se va a pasar hambre, aquí no se va a pasar hambre tenemos ahí ahorita lo demás para la segunda vuelta así que señores, vamos, vengan por aquí, quédese ahí, ahorita vamos a hacer corito con ustedes así que por favor recuerden suscribirse, darle like y compartir señores, el trabajo no para, el trabajo no para si ustedes no están unidos al canal que tenemos en WhatsApp, yo les invito, óigame bien, yo les invito a que usted esté en el canal mire, hay un proyecto que va a salir el día 2 de diciembre el proyecto ya nos dieron, nos dieron la presentación, la constructora y nos están permitiendo que nuestros clientes sin publicidad, solamente nuestros clientes nosotros les demos, le hablemos un poquito del proyecto y ellos puedan hasta reservar y recibir descuento antes del día 2, así que si usted quiere ser parte, solamente a la gente de mi canal se lo puedo dar porque solamente esa gente que son los fieles, los que están ahí los que hablamos todos los días, los que compartimos información constante, son aquellos que debo de premiar por su fidelidad, por su apoyo y de verdad que le agradezco a todos los que están en el canal de Telegram, en Telegram somos 250 y en WhatsApp ya vamos rumbo a los 150, así que yo le invito a que aquí debajo le voy a dejar el link del canal de WhatsApp para que usted vaya y se pueda conectar así que quédese ahí, vamos a disfrutar un poquito dentro de un rato ya llegan las demás personas lamentablemente hoy joven me llamó y me dijo que no va a poder venir porque se le complicó allá en Punta Cana y ustedes saben que yo vivo en Santo Domingo hoy está en Punta Cana y las oficinas están en Santo Domingo entonces estamos hablando de 2 horas y media, 3 horas uno lo puede hacer más rápido pero sería imprudente, así que quédese ahí y vamos a reír entonces señores como les decía ustedes saben lo que es eso verdad documentos, contratos ayer había un cliente de Estados Unidos que vino a hacer una diligencia personal y ya él había reservado y entonces vino a firmar aquí lo tengo porque voy la próxima semana a Santo Domingo y ahí aprovecho y hago todo lo demás así que señores miren como estamos déjenme mostrarles solamente miren esas son las 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 miniaturas que me están mandando para chequearlo señores ustedes saben que hay que cubrirlo todo verdad entonces señores trabajando siempre ahora les sigo mostrando en breve señores esto que usted ve aquí el tema es que nosotros tenemos los editores que nos ayudan a valga la redundancia a editar están en Venezuela tenemos una persona ahora mismo que también nos está ayudando con el tema de las miniaturas que está en México esta persona me manda todo yo apruebo y entonces aprobamos y entonces subimos entonces justamente ahora son las 7 y media y a las 9 vamos a subir un video al canal lo estamos subiendo ahora a las 9 porque como está en Estados Unidos mayormente es el público que nos ve es una hora antes entonces la idea es subirlo a las 9 para que ellos lo vean a las 8 y así todavía está en como en su hora en su zona horaria correcto entonces señores tenemos que estar trabajando ahora voy a chequear un video que me mandaron que ese video va para mañana para entonces cuando todo esté ready y si todo está ready entonces le digo al editor si dale ok sublo a YouTube si no entonces lo mando a corregir después que lo corriga entonces lo sube a YouTube para entonces yo mandar solo a la persona de la miniatura señores esto es trabajo constante y miren como estamos aquí produciendo contenido para cada uno de ustedes así que señores vamos arriba esto es una de las luces que utilizamos para el tema de los emprendedores vamos arriba señores señores estaba chequeando el video chequeando unos correos tuve que parar miren 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 lo dejé así abierto porque ya tenemos que hacer la oración porque estamos ir dándole la bienvenida a la fiesta de la navidad del 15 la fiesta de navidad de la empresa del 15 miren 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 señores ese chocolate está tan nítido Manuel ¿cómo que está el chocolate? ¿cómo que está el chocolate? pero de qué? ¿de qué? ¿de muerte qué? de muerte ley señores con segundo y todo la gente dirá óyeme y eso dije hoy señores estamos abriendo la navidad la navidad se abre con pan y chocolate ¿verdad? porque después venden las recetas dígame esa es la secretaria señores la que les responde ahí en el número 870-6999 así que vamos arriba Maggie dígame dígale que se suscriba le de like y comparta suscríbete dale like y comparta señores esa es la encargada de hacer los brochures y demás ahora con la página web tenemos los brochures debajo de las propiedades esa es la encargada ¿cómo estamos? miren miren señores ¿usted se acuerda cuando usted ¿y qué es eso? marshmallows ¿mash qué? marshmallows miren esa es mi madre mándenmelo mándenmelo un beso todo por favor dígamele saludo mi doña por favor esa es la ¿cómo que se dice? la progenitora la progenitora la progenitora señores acá seguimos aquí seguimos aquí señores vamos ahora que voy para la segunda ronda vamos ahora señores para disfrutar no depende del lugar ni depende de lo que comes es con quienes comparten lo importante es haber compartido ayer era sanguivin ¿verdad? ayer era ¿qué? ¿24? ¿23? ¿23? era tanguivin hoy el tanguivin es para nosotros de la empresa hoy dimos gracias señores es nuestro primer año con bonito señores está todo miren que bonito esa luz me encanta estas luces también prenden pero es más fuerte con nuestro espacio señores propios miren a cesar señores nuestro arbolito de navidad así que señores seguimos vamos arriba este chocolate está bueno señores aquí tenemos unas cuantas personas que van para otro lugar después de aquí estamos diciendo que no dejen camino real por vereda muchas veces uno viene y dice no voy a comer mucho porque en el otro lugar van a dar y cuando tú llegas al otro lugar le digo ay 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 que complicado así mismo pasa con las personas que deciden no yo voy a esperar un poquito más para invertir tengo muchísima gente señores que me dijeron hace un año yo dije voy a esperar tú sabes qué pasó los precios subieron y ahora es un lío porque tienen que subir el presupuesto entonces es importante que cuando usted encuentra la opción correcta y usted tiene un agente inmobiliario serio que le está diciendo eso es hicieron los números y los números dan dele para allá usted no puede estar esperando en la próxima inversión que va a suceder porque si no aparece y si no aparece es un bond nadie conoce el futuro solamente Dios entonces las oportunidades son cales y hay que agarrarlo por los pedos por lo poquito que hay diga usted tiene algo para decir déjame hacer tu cuento tú sabes que antes de la pandemia o cuando estábamos en la pandemia todo el mundo entendía de que no 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 los precios van a bajar eso se va a desplomar la bienes raíces se va a desplomar eso ustedes van a ver que todo el mundo vendiendo cuando se terminó la pandemia que fue lo primero que hizo se dispararon los precios el apartamento que costaba 7 millones de pesos ahora mismo está contando más de 10 o 11 millones de pesos no fue como la gente pensó si eso pasa mucho así que no deje camino real por vereda usted consiguió una buena opción le gusta los números concuerdan es coherente dele para allá invierta ahora y luego hablamos así que señores sigan ahí recuerden suscribirse darle like y compartir vamos arriba digan MJ oye que desánimo tienen estas mujeres no dámenla para ver si compran si ustedes compran algo que están desanimados no han perdido nada señores porque las mujeres ustedes las mujeres siempre en las actividades cogen como 15 minutos más de fotos miren vamos a ver mira no se te vio muy bien esa video señores también nos damos en fotógrafo les voy a dejar varias fotos que tomamos ahora díganme doy para foto o sigo o sigo vendiendo propiedades déjenme aquí en la caja de comentarios que usted opina doy para foto doy para foto definitivamente lo que debo seguir vendiendo propiedades déjenme saber déjenme seguir tomando fotito que después tengo que irme a trabajar de nuevo señores bueno estamos aquí programando un video que va a salir ahora en breve si Dios lo permite por favor dele mucho amor a cada video dele like comparta con las mujeres que vamos a tener una breve reunión ven ahí el canal vamos arriba llegamos hasta aquí tengo algunos compromisos ya debo dejar de grabar por favor recuerde suscribirse darle like y compartir todo esto lo hacemos por usted para usted para que juntos hagamos mejores inversiones gracias